Si en casa cuentas con un caso de discapacidad visual, que no cierre los ojos a la vida. Cadivi, Centro de Atención Integral a Pacientes con Discapacidad Visual, ofrece cursos de computación braille bastón a... Isabel la Católica 32 Los ciegos tienen mucho que ver en todo y para todo, si se capacitan. Isabel la Católica 32 Cadivi Cadivi, Centro de Atención Integral a Pacientes con Discapacidad Visual, ofrece cursos de la Católica 32